Con la mano demos buenos días Seamos muy bienvenidos hoy Con la mano demos buenos días Con la mano demos buenos días Seamos muy bienvenidos hoy Con la mano demos buenos días Con la mano demos buenos días Con la mano demos buenos días Seamos muy bienvenidos hoy Gracias por ver el video